Yo no sé por qué la melodía Hace que siempre piense en ti Fuiste para mí la primavera Que soñé contigo compartir Pero todo pasó Tu amor murió Pero todo pasó Tu amor murió Yo no sé por qué la melodía Me hace recordar Y volver a soñar Un viejo violín que se escuchaba Con sus notas desemplazas No llenaba de emoción Un atrasado a muchas palomas No llenaba de emoción 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 Me hace recordar Me hace recordar Un viejo violín que se escuchaba Con sus notas desemplazas No llenaba de emoción 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 ¡Gracias!